Diccionario. Arroba diccionario. Nostálgico. Se refiere a un sentimiento de añoranza o melancolía por algo del pasado, generalmente asociado con recuerdos agradables o significativos que se perciben como lejanos o perdidos. Una persona nostálgica tiende a mirar atrás con cariño o tristeza, deseando revivir momentos, lugares o experiencias que ya no forman parte de su presente. Este término también puede aplicarse a situaciones, objetos o actividades que evocan ese tipo de sentimientos, creando una conexión emocional con tiempos anteriores.